Se vive, se siente, el adulto está presente. Esta fue una de las consignas latentes que se escucharon en la marcha del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. En la manifestación participaron alrededor de 2.500 adultos mayores. Lo que queremos con esta marcha es darle cumplimiento a lo que la Organización de las Naciones Unidas estableció en el año 2006 sobre la toma de conciencia contra el adulto y el maltrato en las personas mayores. Esta celebración la estableció la ONU y se ha venido desarrollando en muchos países. Solamente en Colombia, el municipio de Bello es el único que ha hecho esta celebración y esta es la tercera versión que realizamos. El maltrato de las personas mayores es un problema social y mundial que afecta no solamente la salud de los mismos, sino también sus derechos. En el municipio de Bello y en grupos organizados hay aproximadamente 8.000 adultos mayores de 55 años en adelante. En este momento estamos fortaleciendo lo que son las salidas turísticas como parte de la salud mental del adulto mayor. Se realizan salidas a Tolú con un convenio que hay con una entidad. Se realizan salidas a Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Jericó y Cocorná. Aparte de eso se va a iniciar un contacto con consulta psicológica. Y tenemos todo lo que es el acompañamiento en cuanto a sus necesidades. Cuando ellos le quieren de la parte gerontológica estamos presentes. Tenemos todo un equipo de trabajo por parte de la Secretaría de Bienestar que nos apoya el trabajo. Según la ONU, se estima que entre el 4 y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. El fin de esta marcha es el respeto que le debemos de tener a todos los adultos mayores en su ejés. Que los respetemos y no los tratemos mal. Para los adultos que siempre estemos pilosos en la vida y que el Señor nos aumente la fe y la serenidad para todos y para ustedes. En esta marcha los vellanitas expresaron su oposición a los abusos y a los sufrimientos causados a algunas de nuestras generaciones mayores.